Bueno, la que subimos tú y yo, güey. Sí. Vamos a quedar el nido de los hielitos que se ve por allá. Son como las 7.20. Ya casi terminamos el chorreadero. Es la parte pesadona. A toda, a toda, madre. Vamos a la ventana. ¿Dónde está el nido? Sí, güey. Mejor a la ventana de aquí, con dale. Sí, aquí no andes pendiqueando, güey. No estamos agarrados. ¿Y ari? ¿Y ari? ¿Y ari? ¿Y qué volviste a usar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara, tí? Sí, güey. Aquí no hay. Perfecto. Sí, está la perfecta. Sí, después de la momia. No, no, no. Necesito al Morris porque el Morris nos va a despachar al siguiente la protesta. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.